¡Suscríbete y activa notificaciones! Imaginamos un futuro y lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán hasta que lo entiendan y no lo entenderán hasta que la hayan utilizado. La teoría solo llega hasta un punto. No sé si deberíamos poseer un arma así, pero no tenemos elección. Alguna vez... alguien... va a contar... lo que de verdad está pasando aquí. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!